Entonces, hay una aparente correlación entre lo que es desarrollo industrial, participación de la industria en la economía y el bienestar de la población. Esto es algo que puede parecer obvio si uno ve, ok, en los países europeos, que son la mayoría industrializadas, en los sistemas sociales están funcionando bien y hay un alto nivel de bienestar, pero es importante reconocer en la estadística que esto también existe no solamente en estos países más importantes, sino también en los países. Hay una correlación que continúa entre estos dos factores. Entonces, unos ejemplos para entender mejor por qué, ¿no? Por ejemplo, la industria normalmente crea adicionalmente de los empleos que están en la industria, promedio 2.5 empleos adicionales en el resto de la economía. Eso obviamente puede ser más alto. Un tema de las emisiones globales de CO2 es que un tercio, un tercio de las emisiones se puedan reducir a través de la descarbonización industrial. Estoy viendo que el tiempo va a ser un factor crítico. ¿Estamos viendo todavía? Ya, ya viento. Entonces, solo voy a mencionar un par de cosas. Hay uno que me gusta siempre, que el 60% de los patentes verdes pertenecen a empresas industriales. Entonces, eso creo que es el indicador de lo que es la importancia de la industria para enfrentar el problema del cambio climático. ¿Cuáles son los avances en los ODS a nivel global? Bueno, es interesante y muy fácil de tener un overview, digamos. Hay muchos países donde los avances son negativos. Hay muchos países, eso es un muy promedio, ¿no? Hay ciertos objetivos en algunos países que están muy avanzados, pero eso es un promedio. Perdón, que eso se refiere solamente al ODS-9. No hablé de eso, todavía solo un segundo, ¿no? El ODS-9 es el desarrollo industrial, innovación, infraestructura. Y este ODS tiene como 15 metas. Y estas metas se dirigen a temas como participación de la industria en la economía, competitividad de la industria, pero también eficiencia de carbono en la industria, acceso de pymes al crédito, este tipo de cosas. Y ahí el único factor de Guyana, eso es la dotación fechola, se considera parte del complicado. La verdad es que a mí también me ha llamado mucho la atención esa mancha verde en Guyana. Tiene que estar. Yo he estado en Guyana y no me lo explico, pero es un factor interesante. Lo que se ve es que el progreso en México, por ejemplo, se califica como insignificante. En otros países, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Yo sé que hoy en día para UNDUDI, nuestros estados miembros, el involucramiento de ellos en nuestra organización oscila un poco, ¿no? Pero Arabia Saudita es en los últimos 10 años el país que más quiere trabajar con UNDUDI, porque ha entendido que no hay futuro con lo que tienen con su estrategia basada solamente en el petróleo, ¿no? Entonces, y han hecho grandes inversiones para aumentar la competitividad de las actividades industriales. Aquí Turquía está, por ejemplo, y obviamente China y India también entre los que están avanzando. Entonces, esto es el panorama global. Lo que también encuentro importante es que Canadá esté bajando. Eso es basado en un índice que uno calcula de lo de ese 9 que se enfoca en la industria. Entonces, no tanto en infraestructura. México, en este índice, está en el lugar 30 a nivel mundial, pero ha bajado, ¿no? Ha estado antes en, ha bajado que de 7 posiciones. Entonces, ¿cuál es el progreso de lo de ese 9 en México? Aquí tienen los diferentes invitadores que participan. Valor agregado de la industria. Tecnología, contenido tecnológico. Valor agregado por cápita. Empleo y eficiencia de CO2. Y se puede ver en México, la eficiencia de CO2 en la industria, interesantemente, está relativamente bien. En algo interesante es tecnología, donde se puede observar. México es el triángulo, ¿no? Y Centroamérica es el círculo. Y tecnología y contenido tecnológico de las exportaciones en México es mucho más alto que en Centroamérica, por ejemplo. Pero algo que llama la atención es esto, valor agregado, ¿no? México todavía tiene un sector industrial bastante ensamblador, ¿no? Es decir, todavía el valor agregado, el vínculo de los grandes sectores automotrices con la economía local es insuficiente. Por eso es similar a los países del Centroamérica. Romanes, en ese punto, a mí me impresiona que cuántas automotrices hay en México, 30 a 40. Sí, sí, hay mucho. ¿Por qué México no tiene su propia marca de carros? ¿Por qué dirías? Yo creo que eso es un tema porque la cadena de valor automotriz en el mundo está cambiando, ¿no? Por lo menos tiene un gran potencial de cambiar, pero no lo hemos visto todavía en el mercado de México. Pero en ese hecho, hoy en día se prevé que yo creo que se está discutiendo la idea de tener un carro eléctrico marca mexicana, ¿no? Y para eso son diferentes las necesidades hoy en día comparado con el pasado. Antes tú necesitabas tus fábricas y todo, dominaban prácticamente las grandes OEMs, estaban dominando la cadena de valor. Hoy en día no dice que hay una marca de carros selectivos mexicanos, no lo conocí. Saco. 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 ¿Sí? ¿Cuánto produce, ¿sabes? Bueno, entonces eso va a ser en el futuro más posible, ¿no? De realmente coordinar la composición de un carro, de una marca, porque a lo largo de las décadas que también el outsourcing, la parte de la producción de un carro, de un avión, por ejemplo, que se está produciendo dentro de la empresa OEM y de lo que es producido en todo el mundo por miles de empresas, ha aumentado, se ha cuadruplicado por lo menos, ¿no? Entonces, uno ya no depende tanto de los OEMs. Obviamente, el tema de investigación y desarrollo es, creo que eso es el gran problema. En México hay mucha capacidad en las universidades también, pero algo que no ha funcionado todavía lo suficiente es ese puente entre academia, entre los centros de investigación y la industria que funcione como una simbiosis. Yo vengo de un país que no tiene una marca de carro. Yo soy austriaco, pero tenemos una industria, los motores, los motores de Audi, de BMW, de Mercedes, están desarrollando todo en el sur de Asia. Hay una empresa de 5,000 empleados que solo son ingenieros que desarrollan, que tienen, y es una empresa completamente privada que desarrollan con nuevos métodos de simulación, con procesos de combustión, hasta el sonido de un carro. Todo es una empresa de ingeniería. Está la parte de la universidad. Los que trabajan en la universidad son profesores de la empresa, son profesores de la universidad tecnológica en este lugar. Este tipo de cosas se necesitan para avanzar. La innovación es el gran reto. Creo que eso va a ser bien respuesta a tu pregunta. Entonces, no sé, ustedes me dicen cuándo haremos. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Entonces, quería, entonces, para terminar un poco hablar de política industrial y de su necesidad. En conclusión, lo que dice aquí es el informe, es el proceso de los organizes que están en riesgo. La industria es clave para el mejor desempeño. Pero, la política industrial moderna podría ser una de las soluciones y para eso se necesita la política. Aquí vemos que se puede observar un renacimiento de la política industrial. Monodin ha generado unas estadísticas sobre la presencia de políticas industriales a nivel mundial en muchos países. Y lo que, entonces, tienen registrado políticas sectoriales de todo tipo y lo califican que es una política que puede ser calificada como política industrial. Y, entonces, aquí se puede observar que los países de rentas altas y muy industrializados implementan cinco veces más políticas industriales en los países de renta media y baja. Entonces, aunque hasta hace un tiempo el consenso era que la política industrial no era necesario, la evidencia es que los países industrializados pasan su éxito en políticas industriales. Entonces, para eso falta ese equilibrio en uso de políticas industriales es muy importante. Basta ahora que vamos a hablar del Nearshoring, entonces el CHIPS Act son temas, pero no solamente es eso. Ahora, ahora Estados Unidos que han generado estos incentivos para producción de tecnologías limpias y están en plena pelea con la Unión Europea, que está haciendo lo mismo, no hablando de China, que genera muchos incentivos. En este panorama hay que encontrar como una posición también para países como México para usar políticas industriales. Bueno, por ejemplo, yo estoy dialogando con una empresa que se llama Mediatek, que está en Taiwán. Ellos están por sacar un chip que es de media gama, que se basa en un lenguaje que se llama Large Action Model. Y es un dispositivo de 200 dólares acceso al mercado. Y me parece que a lo mejor estamos teniendo de vista como qué tipo de procesos industriales necesitamos y qué tipo de fábricas necesitamos traer aquí. Por ejemplo, he visto discusiones donde dicen, no, necesitamos traer Neck, pero que si en Neck hay un problema idiomático por todos lados, pues entonces hay que apostar a los retos de media gama. Que creo que puede tener. Yo diría que tenemos un espacio al final para discutir. Cerramos. Además, señor conductores, creo que tú vas a hablar, pero sí la pregunta, yo creo que muy rápidamente, la respuesta sería que para ver qué empresas traemos aquí a México, hay que ver para qué las traemos. Es decir, si solamente se importa una cosa, se reexporta a Estados Unidos, ¿cuál es el beneficio? Pero de esto va a hablar. Entonces, las políticas de libertad modernas son en sí, tienen que ser colaborativas para todos los actores introducados, orientados en los ODS, es decir, esto, tomar en cuenta el impacto. Y de eso estamos hablando. No solamente decir que necesitamos atraer inversiones, 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 y después estamos llenos de maquinadoras que no nos están dando aumentos de productividad, aumentos de innovación, imponer la academia e industria. Entonces, eso es un problema. Y coordinador, coordinado de forma regional. Eso también es importante. Eso no voy a entrar en detalle. Pero sí, también hay necesidades a nivel global que tienen que fomentar la participación de la, que la industria pueda construir al desarrollo. Y, por ejemplo, el sistema financiero global es un, tiene que reorganizarse, apoyar la transparencia de tecnologías. Uno de los problemas es, obviamente, nosotros trabajamos mucho en temas ambientales, en la industria química, por ejemplo, ¿no? Que dejen de usar sustancias tan minas a la capa del sol, por ejemplo, para el clima. Pero, ¿qué acceso tienen? Ellos no podemos decir que cierren esta producción que es tan minas para el ambiente, sino que ser tecnologías que están dominadas y siendo dominadas o de otros países. Entonces, esta transferencia de tecnología es muy importante. Abrir el espacio político para políticas industriales, y eso es muy fácil, va a ser difícil para el reto, para el nuevo gobierno, de crear este espacio. Porque una política industrial, yo he visto muchas bonitas políticas industriales. En Perú, por ejemplo, el plan de diversificación productiva nacional, un papel nada más. Es decir, hay que invertir, hay que apartar el espacio en el presupuesto para las inversiones necesarias. Y creo que eso es lo último. La política productiva territorial, es decir, no solamente es federal, es a nivel territorial. Y ya mencioné, en Querétaro, en Chiapas tenemos 7%, en Querétaro 30% de la industria, en la economía. De eso hay que hablar, hay que buscar maneras de cómo equilibrar esto. Y creo que en muchas partes del mundo esto ya se está dando. Por ejemplo, las políticas territoriales en Europa ahora ya es mucho más importante la región que, por ejemplo, en esa política industrial para Andalucía. Las regiones compiten entre ellas. Y para cerrarles, recomiendo verles la publicación que hemos hecho un tiempo con Onoabita, que es el Atlas de Prospectiva Territorial Industrial en México, que es una herramienta de atracción de inversiones y que ha identificado varias cadenas de valor a partir de lo que es las condiciones propicias en el terreno. Donde hay buenas condiciones para establecer una industria, por ejemplo, de equipo para energía eólica. Y si hay varias regiones, donde se ha perfilado, donde están las mejores oportunidades. Eso sería, muchas gracias. ¿A qué es economista señor del Banco Mundial? ¿Quieres empezar ahí, por favor? Sí. Hola. Muchas gracias. Encantados de hablar con ustedes. Y bueno, siento que no estoy con ustedes en México en persona. En vez, disfrutando la lluvia aquí en Washington, D.C. Pero de toda forma, me alegro mucho tener la oportunidad de tener esta conversación. A ver si puedo compartir con ustedes mi pantalla para mostrar mi presentación. Un momento. Aquí estamos. ¿Lo ven? Sí. Sí, hay que hacer un swap. ¿Mejor? Mejor, sí. Ok. Súper. Muchas gracias. Entonces, el título de mi presentación es Near Shoring. Oportunidad de oro, ruido o un poco de todo. Como soy economista, probablemente ya saben que la respuesta va a ser un poco de todo, porque siempre lo es con los economistas. Pero, sin embargo, vamos a pasar unos 20 minutos con un montón de gráficos y datos para mostrarles por qué pienso que es un poco de todo. Un poco entre oportunidad de oro y ruido. Para los que estaban en este mismo foro en la última sesión en marzo, a mí escucharon la presentación de mi colega Carlos del IFC, nuestra institución hermana para el desarrollo del sector privado. Yo creo que mi presentación quizás es un poco más un prequel que un sequel a lo que les mostró Carlos. De la forma que, mientras la presentación de Carlos era como un poco más adelante, dónde están las oportunidades, qué productos tienen potencial para el Near Shoring. La mía es un poco más retroperspectiva, de la manera que voy a tratar de documentar las tendencias de Near Shoring que ya podemos observar y también sus motores o impulsos que han puesto en marcha esta tendencia. Entonces, yo iba a llamar la presentación Near Shoring The Force Awakens, pero mi esposa me dijo que basta con las referencias de Star Wars, que a nadie les gusta. Bueno, como me dijo, vamos a tratar de documentar un poquito las tendencias de Near Shoring que ya se han materializado y desarrollar un marco analítico para cuantificar y entender un poquito mejor sus causas. Yo creo que es bien interesante cuando hablamos de un marco analítico fijarse que muchas veces en la discusión pública se mezcla un poquito tres dimensiones. La primera es la estrategia, lo que las empresas dicen que quieren hacer o van a hacer. El segundo es la inversión, lo que realmente hacen cuando hay flujos de inversión internacional. Y luego el comercio, cuando este movimiento en las capacidades de producción se traduce en flujos de comercio. Y voy a, ojalá, cerrar con darles un pequeño sneak preview a lo que estamos trabajando y cuáles serían los resultados que ojalá serán disponibles en algunos meses. Bueno, empezamos con la primera discusión, la estrategia. Y primero eso simplemente es una idea que alguien en la gestión de una empresa tiene la idea de decir, ajá, ¿por qué no llevamos la producción un poquito más cerca a nuestros consumidores para evitar quizás algunos de los riesgos que hemos observado en las cadenas de suministro con la tensión geopolítica? Pero lo que es muy interesante y creo importante es que esa idea no solamente lo tienen las empresas estadounidenses, también lo tienen empresas en todas las demás partes del mundo, incluyendo en China, el país o la región que normalmente se ve quizás un poco como los perdedores del Niersho, pero inclusive las empresas chinas están pensando sobre eso. Los datos aquí son de una encuesta de opiniones de casi, no, más que mil CEOs que hicimos para un informe global en 2022. Y entre otras cosas les preguntamos si o no están pensando en Niershoeing y Niershoeing lo definimos como llevar la producción más cerca a donde están sus consumidores. Y como pueden ver aquí, en casi todos los sectores, hay un interés sustancial, yo diría, entre quizás 20 y 40 por ciento, más alto en algunos sectores en el tema. Y eso es verdad para empresas estadounidenses, para empresas chinas y para empresas del resto del mundo. Algunas cosas que quería subrayar en este gráfico, primero, esta tendencia se puede absorber en todas las partes de la cadena de valor. Entonces, aún en cadenas de valor de servicios, como en cadenas de valor de manufactureras, y también en pasos o inputs de servicios entre cadenas de valor manufactureras. Por ejemplo, aquí tenemos el processing and packaging of food, o servicios como el retail, de llevar los productos al mercado. También es importante recordarse cuando miramos estos gráficos que los seres de las empresas y el lugar donde están sus consumidores no necesariamente son lo mismo. Puede ser que las empresas chinas están pensando en consumidores estadounidenses o viceversa. Y finalmente, especialmente en este caso para Estados Unidos, porque estamos interesados principalmente en el mercado estadounidense, es también importante recordarse que la tendencia del reshoring, es decir, llevar la producción desde afuera hasta dentro de los Estados Unidos, también es un pensamiento importante para esos mismos CEOs que compiten de cierta forma con el nearshoring. Pero sí es verdad que muchos CEOs están pensando en salir de China, invertir en otros países, disminuir sus actividades en Asia del Este. Pero eso no necesariamente quiere decir que van a invertir en México, o en Latinoamérica, o en otro lugar. Aquí pueden ver las columnas rojas hacia abajo. Son todas las empresas que nos dijeron que sí tienen planes de divestir, quizás no completamente, para disminuir sus assets en China. Para empresas estadounidenses, eso son más de 50%. Para el resto del mundo solamente son alrededor del 10%. Pero, de todas formas, solamente 4% de las empresas estadounidenses, 2% de las empresas del resto del mundo, también tienen planes de invertir más en México. Y cuando se focalizan en el segundo, esperan, ¿pueden ver mi mouse? Sí. Ah, ok. Como podemos ver aquí, entre las empresas que no tienen planes de disminuir sus actividades en China, y los que sí tienen planes, la diferencia no es tan grande respecto a sus planes para México. Los que no quieren divestir en China, 2% quieren invertir en México. Los que sí pueden divertir en China, 3% van a invertir en México. Entonces, sí hay una diferencia, pero es bien pequeña. Y finalmente, les preguntamos, bueno, sabemos que les interesa el nearshoring y quieren estar más cerca de sus consumidores, pero, ¿qué más? ¿Qué más son los factores que se consideran en el mundo cuando tratan de decidir dónde invertir? Y aquí se pueden ver los, en color azul claro, lo que dicen las empresas que se interesan en el nearshoring, y el color más oscuro, los que no se interesan para el nearshoring. Y algunas diferencias que creo que son bien interesantes es que para los que se interesan para el nearshoring, bueno, proximidad a los consumidores es primero, el primero factor que consideran, y los dos que siguen se refieren al ámbito regulatorio. Entonces, esas empresas realmente quieren un ámbito regulatorio bien simple, bien transparente, porque justamente están pensando en cómo aumentar la fiabilidad y resiliencia de sus cadenas de valor. Y al mismo tiempo se interesan un poquito más, un poquito menos que las otras empresas, para cosas como diferencias en impuestos, en los costos salarios, y el crecimiento del mercado local. Porque lo que motiva su inversión no es necesariamente disminuir costos, no necesariamente es vender en el país donde producen, pero realmente es aumentar, fortalecer la resiliencia de sus cadenas de valor. Eso quiero, tiene implicaciones de política súper interesantes en cómo atraer este tipo de empresas. Bueno, avanzando desde las estratégicas corporativas a lo que podemos observar en los datos de inversión. Voy a empezar con datos que son todavía, ah, ok, para no olvidar mi pequeña animación aquí. Entonces, ahora estamos hablando de empresas americanas, pero también del resto del mundo, y quizás aún empresas chinas, realmente movimiendo estructuras productivas de otros países a, por ejemplo, México. Los primeros dos gráficos que tengo se basan en datos sobre anuncios, anuncios de proyectos de inversión. Eso quiere decir que no necesariamente son inversiones que ya han sido realizadas. Quizás en algunos casos son inversiones que nunca se van a realizar, pero son anuncios públicos que nos dan una idea del sentimiento del mercado. Y primero, en esos dos gráficos pueden ver, eso es solamente un count, son los números de proyectos anunciados, y se puede ver que sí, en México los anuncios se están recuperando después de la pandemia. En China no lo están. Pero algo que me pareció bien interesante en estos datos es que la recuperación en México no es impulsada por empresas estadounidenses. Está impulsada un poquito por empresas chinas, pero principalmente por empresas del resto del mundo. Y eso se refleja también en los próximos gráficos. Y esos son realmente para los nerds, para los que les gustan mucho los datos. Entonces déjenme tomar un momento de tratar de explicar un poquito qué estamos mostrando aquí. Fíjense aquí al lado izquierdo, solamente a este gráfico para el momento. En el axis vertical tenemos el cambio en el número de proyectos por sector que van a México. Y en el axis horizontal tenemos el cambio en el número de proyectos que van a China. Y esos son los proyectos de todos los demás países del mundo. Cada burbuja representa un sector y una actividad. Por ejemplo, pueden ver que Electronic Components está dos veces. Está una vez en azul y está una vez en amarillo. Porque dentro del sector de Electronic Components hay tanto actividades de manufacturero, pero también actividades de servicios, como el Research and Development, como el contacto con los clientes, como el Transport and Logistics, todas esas cosas. Y entonces cuando estamos interesados en Near Shoring, nos vamos a fijar en el cuadrado hacia la izquierda y hacia la arriba. Porque esos son los sectores en donde China pierde inversión y México gana inversión. Y bueno, básicamente todos esos datos, toda esta explicación, solamente para dos puntos relativamente simples. Primero, en comparación entre Estados Unidos y el resto del mundo, la acción en este cuadrado realmente es mucho más para el resto del mundo. Los Estados Unidos, tanto de la inversión, en los anuncios de inversión, no es tan grande. Y segundo, hay muchas burbujas que no son amarillos. Sí, hay burbujas amarillos también, pero hay muchas, perdón, que no son azules, que no son manufacturero. Hay muchas burbujas amarillos, por ejemplo. Esos son servicios. Y pueden ser productos que son solamente servicios como el software en IT o business services, pero también pueden ser contribuciones de servicios a cadenas de valor de manufactura, como por ejemplo en food and beverages o en auto components. Entonces, dos mensajes. Primero, el resto del mundo juega un papel mucho más importante que los Estados Unidos en este juego. Y segundo, hay muchas actividades que no necesariamente son manufactureros en donde observamos actividades de nearshoring. Tengo un poco de ruido del fondo en la sala. No sé si están saliéndose o... Bueno, después de esos anuncios, lo que a mí fue un poco de... Bueno, una sorpresa no tan amable es que cuando miramos los actuales flujos de inversión, y esos son datos publicados por las autoridades mexicanas aquí por arriba, se puede ver que casi al nivel macro casi no está pasando nada. Los niveles de inversión extranjera directa son más o menos lo mismo que han sido en el año 2015. Entonces, todos esos anuncios, por lo menos a nivel global, hasta el momento no se han traducido en un aumento estructural de la inversión extranjera. Y quizás una de las razones, y eso es el otro gráfico aquí que me pareció bien interesante, es que la mayoría de las actividades de inversión extranjera de las empresas estadounidenses en China no es para la producción del mercado norteamericano. Solamente 3% de las ventas que empresas estadounidenses en China vuelven a Estados Unidos. Todo lo demás o se vende en China o se vende a otros países. Entonces, no es un tipo de inversión que realmente refleja, ok, somos una empresa estadounidense, producimos para consumidores estadounidenses, y podemos hacerlo en China o en México o en Brasil o donde sea. No es tan fácil. La buena noticia quizás es que en México hay mucha más inversión de este tipo, y respectivamente si viene desde China u otro lugar o desde los mismos Estados Unidos, todavía hay potencial de atraer este tipo de inversión hacia México. Finalmente, voy a apurarme, no te preocupes Juan Pablo, también voy a hablar un poquito de los datos de comercio que nos están dirigiendo a través de estos cambios estructurales. Es realmente significativo como aumentaron los aranceles estadounidenses contra la importación de productos chinos. La línea roja aquí muestra como entre 2018 y 2019, el arancel promedio aumentó desde alrededor de 3% hasta alrededor de 9, casi 10% por importaciones desde China. Y por casualidad, en los años 2020, 2021, también aumentaron bastante los costos de transportación. México no tenía esos problemas. Los aranceles ya son súper bajos y los costos de transporte también son bien bajos. Entonces, sí, la guerra comercial entre Estados Unidos y China fortalece la posición competitiva de México en el mercado estadounidense, estadounidense, y eso se ve también en los datos agregados del comercio. Aquí se puede ver, creo, bien claramente que China está todavía por debajo de su nivel de exportaciones a Estados Unidos que tenía en 2018. México está aumentando, está creciendo en el mercado estadounidense, pero ojo, el resto del mundo también está creciendo y en muchos casos está creciendo más de manera más rápida que México. Entonces, hay otros ganadores también y quizás países que ganan aún más. Nosotros realmente queríamos cuantificar qué es el nearshoring que podemos observar en los datos de comercio. Y leyendo muchos de los estudios que ya existen sobre el tema, me toco la atención que en muchos casos lo observan los flujos de comercio a nivel de sectores. Y eso, en mi opinión, es difícil, no es un error, porque hay muchísimo movimiento al nivel de productos. En el mismo sector puedes ver productos que aumentan para China, que bajan para México o viceversa. Entonces, en estos gráficos aquí, primero para China, la línea negra muestra el efecto neto por sector y las columnas verdes y rojos muestran los efectos por productos que crecen y productos que bajan. Y lo que quiero mostrar aquí es que hay, aún en sectores como la maquinaria, que están disminuyendo en términos netos para China, hay muchos productos que crecen, pero también hay aún más productos que disminuyen en el mercado estadounidense. Bueno, pero solamente podemos sustituir con producción mexicana los productos chinos que realmente están disminuyendo, ¿verdad? No podemos sustituir tostadoras chinas con lavadoras mexicanas. Entonces, es bien importante tener en cuenta este match a nivel de los productos. Y si miramos aquí los cambios en la exportación mexicana, podemos ver que solo un par de bien pequeño, aquí el color más oscuro, el verde más oscuro, realmente corresponde con disminuciones de productos chinos en el mercado estadounidense. Y si cuantificamos el near shore de esta manera, entre 2015 y 2023, solamente un 6% del crecimiento de exportaciones de México, más o menos 16 mil millones de dólares, corresponde al near shore. Con eso, México todavía es el gran ganador dentro de América Latina. La cifra total para América Latina es de más o menos 22 mil millones y México tiene 16 de ellos, en mayor parte en la maquinería. Pero en términos relativos, hay otros países que ganan más o casi lo mismo que México. Por ejemplo, Nicaragua y Honduras, en términos relativos con el PIB, sus ganancias del near shore son más grandes. Ojo, esos son cambios del comercio, no son cambios del PIB. Comercio y PIB se miran en unidades un poco diferentes, porque el PIB se mira en valor añadido y las exportaciones por su valor inherente. Y, Rick, ahí me parece súper interesante esto y creo que es la primera vez que veo este análisis. No sé si alguien más ya lo había hecho. ¿Lo puedes repetir un poquito? Entonces, solamente en las últimas, desde 2015 a 2023, solamente podemos decir que el 6% del crecimiento de las exportaciones de México se podrían explicar por near shoring. Sí. Así es. Si aceptamos mi definición de near shoring, que se me olvidó presentar. Bueno, mi definición de near shoring, lo que llamo aquí NSQ, near shoring quantity, mirando a producto por producto y controlando por diferencias de precios, pero aviéndose de eso por el momento. Solamente hablamos de near shoring si las exportaciones de China disminuyen y los de México aumentan. Entonces, si México no gana o China no pierde, por definición el near shoring es cero. Y cuando México gana y China pierde, lo que llamamos near shoring es la más pequeña de esas dos cifras. Y eso es el proceso de modelo de cuantificación que estoy utilizando aquí. Y entonces, en cuanto a producto, ¿cuál es el producto que está reemplazando México por menor en China? Bueno, aquí tenemos, después de hacer esos cálculos a nivel de productos, a nivel detallado, luego lo agregamos a nivel de sectores. Pero si se interesan por productos individuales, aquí tengo un ejemplo de televisores de pantalla plana con tamaño de más de 113 centímetros. Entonces, eso es el nivel de detalle cuando estoy hablando de productos. Y, bueno, escogí ese ejemplo para mostrarles un poquito las fluctuaciones a nivel de productos. Aquí se puede ver de manera bien clara que México ganó y China perdió un poco de falta de mercado en Estados Unidos. También se puede ver aquí por arriba a la derecha que los costos por línea de China sí había un aumento en los aranceles en 2019, pero el aumento en los costos de aranceles es relativamente pequeño en comparación con los costos por unidad de esos televisores. Y también es interesante ver que con o sin arancel los televisores de México todavía son mucho más caros que los de China. Pero, de todas formas, México ganó cuota de mercado. Quizás porque los televisores mexicanos son mejores. Quizás porque tienen un valor agregado más alto. Que puede decir, por ejemplo, desde China recibimos solamente el aparillo, la cosa, ¿no? Y desde México lo recibimos en una caja linda directamente a la puerta con un centro de servicio de consumidor y todo eso incluido. Eso puede ser una explicación entre muchos más. Pero, mirando adelante, yo creo que será muy importante realmente analizar flujos de comercio al nivel muy detallado, aún más detallado que el nivel de productos si es el nivel de flujos individuales y de exportadores individuales para realmente entender esta competencia. Y, bueno, esto voy a mostrar solamente muy brevemente, pero lo que les quiero contar estas tres líneas aquí es que la relación entre los cambios arancelarios sobre China y el grado de nearshoring que tenemos en el axis vertical depende bastante también de las dinámicas de precios que ya existen en el mercado. Entonces, la línea gris les muestra la relación cuando el precio de las importaciones chinas y las importaciones de México es más o menos lo mismo, cuando estamos compitiendo más o menos al mismo punto de precio. Y el impacto de las aranceles para estos productos es mucho más fuerte, casi doble, que para los productos por los cuales China tiene una ventaja de costos actualmente. Entonces, es un poco más difícil que solamente observar los cambios arancelarios para entender lo que impulsa el nearshoring. Esto es el mensaje. Bueno, último slide. Solamente quería contarles un poquito qué estamos haciendo como mirando adelante. con todos esos datos de resultados de inversión y de comercio a nivel de países y también estatal. Para México también tenemos datos para el comercio a nivel de los diferentes estados. En combinación de toda la información que nosotros y otros organismos tienen sobre las diferentes dimensiones del clima de inversiones y también, bueno, eso es la parte fácil, la distancia geográfica de los Estados Unidos, estamos trabajando en un estudio cuantitativo que realmente podría facilitar resultados a nivel de países o a nivel de estados para la atractividad de un país para nearshoring, pero también las prioridades de reforma que hacer para, bueno, hacerse aún más bonito para el nearshoring. Bueno, mis conclusiones solamente son una repetición de lo que ya he dicho entonces lo dejo aquí para que ustedes lo leen pero muchas gracias por su atención y no quiero tomar más tiempo. Perfecto, eso creo que es muy interesante, ya tenemos algunas preguntas que vamos a dejar para el final, quédate con nosotros y vamos a la tercera presentación y como decía, al final vamos a hacer algunas preguntas para los tres panelistas. ahora me toca a ti y vamos a parar a un tiempo con nuestra línea de rendir, nos va a hablar de la industria técnica, el escenario de valor y de esas las actividades. Gracias, Juan Pablo. Bueno, me toca hablar después de unas buenas presentaciones, pero no defraudaron, yo voy a hablar de algo un poco más específico de lo que hablaron de los colegas que me precedieron. ¡Gracias!